El Icon of the Seas finalmente ha llegado a Miami. Por otra parte, también tenemos que conversar acerca de una tensión que hay entre los usuarios y los no usuarios de scooters de movilidad en los cruceros. Pero sin lugar a dudas tenemos una situación que está generando mucho debate en las comunidades de cruceros sobre unas quejas de una pasajera en una navegación del Wonder of the Seas. Todo esto y mucho más a continuación. Antes de comenzar con las noticias que vamos a revisar hoy, quiero agradecerle a cada una de las personas que se ha tomado un minuto para escribirme. Para las personas que no lo sepan, mi país, Ecuador, está en medio de una crisis de seguridad. Y gracias a Dios me encuentro muy bien, mi familia también está sana y salva. Y eso es todo lo que necesito saber para poder seguir trabajando y seguir enfocado en las noticias del día y en, por supuesto, la atención mediante la agencia de viajes. Así que sin más preámbulo, gracias y comencemos. Nassau Bahamas experimentó un logro notable en el turismo de cruceros en 2023, superando sus propias proyecciones. El puerto recibió un récord de 4.4 millones de pasajeros de cruceros, mostrando un aumento sustancial del 14% en comparación con el récord anterior establecido en 2019. Se destacó el impacto económico positivo en Nassau, resaltando el éxito de los esfuerzos de revitalización en el puerto de cruceros. Bueno, el otro día hablábamos acerca de las estadísticas de algunos puertos de las Bahamas, de Nassau, de Bimini, de Freeport, pero ahora estamos hablando específicamente de Nassau que ha roto récord anual de pasajeros de cruceros. Y lógicamente, como la capacidad instalada, es decir, la cantidad de camarotes disponibles, sigue creciendo y va a crecer en los próximos meses, este número de pasajeros que visitan destinos en el Caribe, en las Bahamas, pues podemos esperar que siga creciendo y eso sigue siendo un impacto muy positivo para la economía local. El Costa Firenze, construido en 2021, emprendió su último crucero con Costa Cruceros antes de unirse a la flota de la línea de cruceros Carnival. Esta transición es parte de la estrategia de Carnival Corporation para integrar el concepto de diversión italiana en su marca Carnival, como se hizo anteriormente con el Carnival Venecia. Para las personas que no lo sabían, están habiendo un par de cruceros de la línea de cruceros Costa Cruceros, 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 que están pasando a Carnival. Ahora, ¿por qué a Carnival? Porque Carnival Corporation es el grupo empresarial, el grupo de cruceros, que maneja la marca Carnival Cruise Line, que maneja Costa Cruceros, que maneja Princess Cruces y unas cuantas marcas más. Entonces, lo que están haciendo es reubicar dos de sus barcos de su marca italiana Costa Cruceros y los están pasando a la marca Carnival. Entonces, por eso se habla de que se está pasando este concepto de diversión italiana a Carnival. El Costa Venecia ya es parte de la flota y ahora el Costa Firenze pues está dando su última navegación con su marca actual, el Costa, con Costa Cruceros, y va a pasar a ser el Carnival Firenze. Son Princess, reconocido como el barco más grande de la flota de Princess Cruces, está realizando ajustes en su itinerario de viaje inaugural, que partirá desde Barcelona el 8 de febrero. La decisión de omitir Santorini se debe a los requisitos de mantenimiento en el teleférico de Santorini, una atracción destacada en la región. Este cambio inesperado subraya la importancia del teleférico para la accesibilidad en Santorini, que estará en mantenimiento hasta el 28 de febrero. La parada programada en Santorini será reemplazada por una parada en Creta. El MSC Sinfonía tuvo un percance en Siracusa, Italia, al soltarse de sus amarras debido a los intensos vientos con fuerza de tormenta que alcanzaron velocidades de hasta 45 millas por hora. El incidente resultó en que el barco se desplazara y causara daños a barcos y muelles cercanos. Afortunadamente no se reportaron heridos y el barco fue finalmente asegurado en un lugar más seguro con la ayuda de cuatro remolcadores. El incidente del MSC Sinfonía es la segunda instancia en una semana en la que un crucero se suelta de sus amarras. El Norwegian Prima enfrentó una situación similar en Texas el viernes anterior. Afortunadamente, ambos incidentes no resultaron en heridos reportados, destacando la efectividad de los protocolos de seguridad para manejar tales situaciones. Esta no es la primera vez que se presentan este tipo de situaciones. Así que aquí la advertencia, el aprendizaje que podemos tomar es que, si bien es cierto, hay protocolos, hay medidas de seguridad y todo eso de ahí, pero si tú te das cuenta, si tú sabes que a lo que estás desembarcando en un puerto de escala de tu itinerario, ves que hay mucho viento, que el viento está muy fuerte, que la lluvia está intensa, que parece tormenta, entonces tienes que estar con muchísimo más cuidado del normal, porque puede ser que este tipo de situaciones se presenten, que el crucero se suelta de las amarras y ha golpeado el muelle, ha golpeado otros barcos y ha causado, gracias a Dios, únicamente daños materiales. Entonces tenemos que estar más alertas cuando hay vientos fuertes, tormenta, lluvia, lo que sea, ¿no? Entonces una advertencia que creo que te puede servir. MSC Cruceros ha realizado ajustes significativos a su extenso crucero mundial de 121 días a bordo del MSC Poesía. Los cambios son principalmente en respuesta a preocupaciones de seguridad en el Mar Rojo, lo que ha provocado un cambio en la ruta del crucero. La ruta modificada dirige el barco hacia el oeste del Mediterráneo, siguiendo una ruta a lo largo de la costa oeste de África, rodeando el Cabo de Buena Esperanza y luego subiendo por la costa este. Cambios notables incluyen la exclusión de paradas en regiones con amenazas percibidas, como Egipto, Jordania y Arabia Saudita. En cambio, se han incorporado al itinerario destinos nuevos y potencialmente más seguros, como Alicante y Málaga en España. Bueno, ¿recuerdas cuando estábamos siguiendo muy de cerca el impacto que estaba teniendo la guerra en Israel en la industria de los cruceros? Y hablábamos a cada rato de cancelaciones, de modificaciones, de notificaciones. Hay un montón de situaciones que se presentan en este tipo de conflictos, en los puertos que se visitan o en los lugares que se pretende visitar. Entonces, han habido amenazas de misiles en estos lugares que hemos citado y eso ha causado que este crucero se vea impactado y por lo tanto, incluso se habla de que se va a reducir el tiempo. Estamos hablando que inicialmente es un crucero de 121 días y pasaría a reducirse el tiempo en una semana. Entonces, de 21 baja a 114. Entonces, vamos a ver qué pasa porque todas estas cosas, todas estas situaciones son, se tienen que tomar decisiones sobre la viada en el momento, siempre con la intención de salvaguardar la seguridad, la integridad física de los pasajeros, de la tripulación y de todas las personas a bordo, por supuesto. El Icon of the Seas de Royal Caribbean llegó al puerto de Miami entre celebraciones, marcando su entrada como el crucero más grande del mundo para pasajeros de pago. El barco se prepara para cruceros inaugurales oficiales que incluyen eventos exclusivos antes de abrirse a los pasajeros regulares. Mientras el Icon se prepara para su viaje inaugural, la característica única del barco es la incorporación de su primer residente permanente, un Golden Retriever. Descrito como el perro familiar del buque, este miembro canino se ha convertido en parte oficial de la comunidad a bordo del Icon of the Seas. Sin embargo, no se han detallado específicamente las funciones o roles del perro. La llegada de un residente permanente de cuatro patas añade un toque encantador y distintivo a la experiencia del crucero. Es probable que los pasajeros a bordo del Icon of the Seas disfruten de la compañía y la calidez proporcionadas por esta agradable adición. Seguramente si tu perfil de YouTube está bombardeado de noticias de crucero, pues te tienen que haber salido el día de hoy las transmisiones en vivos, los videos nuevos, los foros, comentarios en todos lados, la llegada del Icon of the Seas al puerto de Miami. Y también se hizo el anuncio pues que van a tener un perro a bordo. Tengo que ser súper transparente en ese sentido. Realmente la idea de un perro a bordo no me molesta, pero tampoco me causa ilusión. Realmente creo que sí, puede sumar, pero no es algo que yo diga, wow, qué increíble, me encanta. Estoy seguro que hay muchísima gente que es mucho más amante de los perros que lo que soy yo, que puede ser que esta idea les parezca espectacular. Así que déjame saber cuál es tu postura en la sección de los comentarios. El Ultimate World Cruise de Royal Caribbean, diseñado para explorar Sudamérica y la Antártida, está adaptando su itinerario debido a condiciones climáticas adversas anticipadas en el famoso pasaje de Drake. Para garantizar una experiencia de navegación más suave y segura, los pasajeros a bordo del Serenade of the Seas han sido notificados de un cambio de ruta antes de llegar a Port Stanley el 15 de enero. Esta alteración estratégica permite que el crucero navegue por los lugares pintorescos de la Antártida, minimizando las posibles interrupciones causadas por condiciones climáticas adversas. Existe una tensión actual entre usuarios y no usuarios de scooters de movilidad en los cruceros de Carnival. Se destacan problemas relacionados con las colas en los elevadores, la consideración para los pasajeros con scooters de movilidad y llamados a designar elevadores amigables para scooters. Las diferentes perspectivas sobre la etiqueta adecuada en los cruceros, incluyendo preocupaciones sobre seguridad y cortesía, fueron parte de la conversación en curso. La línea de cruceros abordó las tensiones entre usuarios y no usuarios de scooters de movilidad, ofreciendo orientación sobre un comportamiento adecuado. Las sugerencias incluyeron aconsejar a los usuarios de scooters a reducir la velocidad y ser considerados, alentando a los no usuarios a hacer adaptaciones y evitar avergonzar a aquellos que eligen usar el elevador en lugar de las escaleras. El diálogo continuo buscaba encontrar un equilibrio entre las necesidades de diferentes pasajeros, destacando la importancia de fomentar un entorno respetuoso e inclusivo en los cruceros. Debo confesar que esta situación me causa un poco de asombro. Primero que nada, no me imaginé que algo así iba a causar revuelo, iba a causar discusión, iba a causar debate, tanto al punto de que la gente se está quejando en foros donde puedan llegar a los ejecutivos de Carnival, en este caso donde se está presentando esta situación, pero seguramente es una situación que se puede replicar en toda la industria de cruceros, porque las personas con movilidad, con scooters de movilidad, pues no solo viajan en Carnival, sino que quieren viajar también en las otras líneas de cruceros y ellos también se merecen disfrutar de una experiencia como la puedan disfrutar. Entonces, lo que me causa asombro es que me parece que es una falta de empatía de ambas partes. Porque entiendo que las personas con estos desafíos de movilidad de alguna manera se pueden sentir como reducidos al tener que utilizar este artefacto para poder movilizarse. Pero eso tampoco les da el derecho a sentirse con beneficios adicionales solo por el simple hecho de que tienen este tipo de situación. Entonces, creo que debemos ser todos más empáticos. Primero que nada, yo soy una persona que no necesito un scooter de movilidad por ahora. Entonces, cuando veo a una persona que sí lo usa y está ahí, por ejemplo, esperando el ascensor, no tengo ningún problema en cederle el paso. Pero si esa persona viene y me exige que le ceda el paso, ahí cambia la situación. Entonces, por eso hablo de que tiene que ser de ambas partes. Tenemos que encontrar un punto de equilibrio. Todos estamos, todos hemos pagado por estar en el crucero. Todos tenemos el derecho de disfrutar del crucero. Y sí, por supuesto, también yo puedo entender que la experiencia de esa persona es un poco más limitada precisamente por los temas de movilidad. Y puedo poner cosas de mi parte, como cederle el paso, como cederle el turno en el ascensor, en el elevador, sin ningún problema porque me nace. Pero si las personas se sienten con derechos porque son superiores o porque están en una situación que hasta te quieren hacer sentir mal porque no les estás cediendo el paso, entonces no, ahí tampoco. Porque no se trata de que yo tengo que sentir pena para hacer algo por alguien, sino que realmente a mí que me nazca. Y ese es el tipo de consejo o ese es el tipo de mensaje que quiero transmitir aquí en el canal. Porque creo que todos hacemos la experiencia en crucero. Sí, que la línea de cruceros es la principal en que la pasemos genial. Pero ¿qué pasa cuando los otros pasajeros tampoco ponen de su parte? Entonces se daña la experiencia del resto. Y tenemos que entender que todos pertenecemos a una misma comunidad. Y hablando de eso de ahí, ya van a ver la última noticia que tenemos el día de hoy porque tiene mucho que ver con esto de la convivencia en comunidad. Un pasajero del Carnival Freedom regresó a casa para descubrir un exceso de 470 dólares en su factura de teléfono celular atribuyendo los cargos al uso del móvil durante el crucero. El incidente destaca la importancia de informar a los pasajeros sobre posibles cargos de roaming y adoptar precauciones como usar el modo avión. Bueno, aquí sí tengo que reconocer que es una novatada de parte del pasajero al que le sucedió esto. Porque, o sea, primero que nada, aquí para complementar un poco más la información que pude ver en los demás medios donde leí esta noticia, es el hecho de que este pasajero llegó a quejarse con la línea de cruceros, de que deberían notificarle ese tipo de acciones. pero más o menos es como que le digamos a la línea de cruceros que nos tiene que decir o nos tiene que hacer acuerdo de que tenemos que llevar bloqueador solar al Caribe porque si ya me quemé le voy a echar la culpa a la línea de cruceros porque el sol estaba muy intenso y no me hicieron acuerdo de que compre mi bloqueador. ¿De qué estamos hablando? Tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones. Entonces, si esta persona no averiguó bien cómo funciona su plan celular, no tiene que quejarse con la línea de cruceros porque encima llegó a insinuar, ya esto sí me parecía el colmo, llegó a insinuar que era un complot entre las líneas de cruceros y las compañías de telefonía para que puedan ayudarse mutuamente y es como, Dios mío, ya, o sea, es la falta de accountability como dicen en inglés. O sea, no nos hacemos responsables de nuestras propias acciones y siempre la otra persona es el culpable. Entonces, tenemos que averiguar bien este tipo de detalles porque lo que le sucedió es que, estando en alta mar, tenía activado el roaming y como es más difícil conseguir señal en alta mar, pues, estaba esforzándose más y consumiendo más datos y por eso le salió la cuenta súper elevada. Entonces, esto es una novatada definitivamente de esta persona. te lo comparto para que sepas que estas cosas pueden suceder y que cuando tú viajes en tu crucero, pues, que tengas en modo avión, si compraste el wifi, asegúrate, siempre está conectado al wifi del crucero y que de esa manera, pues, puedas hacer uso de tus beneficios y no se te incrementen los consumos por otro lado. Una mujer, acompañada por 20 familiares, detalló su experiencia desafortunada a bordo del Wonder of the Seas. Pagaron una suma significativa por el crucero, pero su disfrute se vio empañado por vecinos disruptivos en la cabina contigua. Se acusó a los vecinos disruptivos de reproducir música a alto volumen durante toda la noche, violando las leyes del ruido y de fumar en su camarote y en el balcón. La demandante, junto con su hija y sus nietos, soportó cuatro días de molestias. A pesar de presentar numerosas quejas a guest services durante el crucero, no se tomaron medidas efectivas para abordar el comportamiento disruptivo de los vecinos. Esto llevó a la mujer a recurrir a las redes sociales en busca de una solución. Justada por la falta de respuesta de guest services, la mujer recurrió a TikTok para compartir sus quejas con la esperanza de que Royal Caribbean interviniera. El video recibió reacciones mixtas con algunos apoyándola y otros criticando sus acciones. La respuesta de Royal Caribbean se percibió como insuficiente, ofreciendo a la demandante una botella de vino gratis, una cena de cortesía para dos y un descuento del 10% en un futuro crucero. Esto generó más discusiones sobre el enfoque de la línea de cruceros para manejar las quejas de los pasajeros. Personalmente, nunca he tenido esta situación cuando he viajado en crucero. Todas mis noches han sido tranquilas para poder dormir, no he tenido vecinos ruidosos ni nada por el estilo. Sin embargo, sé que los existen y este caso en particular se junta con las noticias que revisábamos hace un rato que es con la convivencia. Tenemos que respetar el sueño en este caso de las otras personas. Entender que sí, que en los cruceros hay fiesta. Mucha gente viaja para la fiesta a bordo del crucero, pero hay lugares designados a bordo del crucero para la fiesta. Entonces, no es para que tú regreses a tu habitación, subas todo el volumen de tu parlante y vayas a incomodar al resto de pasajeros que están alrededor tuyo. Entonces, aquí es donde quiero nuevamente enviar un mensaje de que seamos conscientes, de que tenemos que vivir en comunidad como nos gustaría que las demás personas vivan con nosotros. Porque, como dije hace un rato, la experiencia en cruceros la hacemos todos. Sí, la línea de cruceros es la principal responsable por todo lo que nos ofrece y por lo que le estamos pagando, pero a los demás pasajeros no les estamos pagando ni un solo centavo. Ellos también están ahí para recibir lo que han pagado, pero tenemos que entender que los malos gestos, las malas caras, las malas actitudes, los reclamos fuera de lugar van a influir en nuestra experiencia y en la experiencia de los demás. Y no vaya a ser que esos reclamos o ya eso escale a peleas como hemos visto en videos pasados de noticias, eso va a hacer que te saquen del crucero en el siguiente puerto y te saquen como por favor te bajas aquí y mira tú cómo te regresas. A lo mejor te dejan botado o botada en las Bahamas, te dejan botado en el Caribe y tendrás que comprar un vuelo, o sea, un gasto adicional de un vuelo para poder regresar y la línea de cruceros va a estar en todo su derecho de poder sacarla. Así como cuando vas al cine, vas a discotecas, vas a bares y dicen nos reservamos el derecho de admisión, exactamente la misma situación. El que comience a hacer relajo vaya para afuera que aquí no lo vamos a tolerar. Entonces, aquí también otro tema que se pudo haber manejado mejor es que al parecer Guest Services en ese momento no fue a comprobar si es que efectivamente los vecinos de esta persona estaban haciendo ese ruido porque es tan sencillo como subir a la habitación, pararse afuera y si la música se escucha a través de la puerta, entonces, por favor, están haciendo ruido. O le bajan y eso está prohibido o tendremos que tomar medidas. Entonces, ahí parece que sí falló Guest Services en esta situación y por ende además se siente que la compensación que se les dio no fue suficiente. Déjame saber si tú también has tenido que lidiar con vecinos molestos en alguno de tus viajes en crucero y cómo lo manejaste o cómo lo manejarías si es que no te ha tocado todavía. Y si esta información te pareció útil, entonces compártela.